El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos postergó la oficialización de la fecha para la reunión de cancilleres con el fin de discutir la crisis en Venezuela. Esto ante la oposición y reclamo de varios países que acusaron haber sido excluidos de este proceso de consulta. La determinación final sobre la fecha y la sede de ese encuentro deberá ahora ser alcanzada en una reunión emergente a celebrarse el próximo lunes. El embajador de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, defendió la urgencia para celebrar el encuentro al hacer notar la seriedad de la situación en Venezuela y rechazó que el proceso que llevó a la propuesta haya sido realizado sin consultas de por medio. La histórica decisión de Venezuela, el primer país que opta por su retiro voluntario, fue precipitada por el voto de la sesión del 26 de abril pasado que el gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó de fraudulento y no existente. Este miércoles 10 de mayo, una marcha opositora que intentó llegar al centro de Caracas para exigir respeto a la Constitución venezolana fue reprimida por la policía, quienes utilizaron gases lacrimógenos contra los inconformes que circulaban por la autopista Francisco Fajardo. La marcha fue convocada a la continuación de las protestas contra el gobierno, que luego de cinco semanas han dejado 37 muertos y unos 800 heridos. Los participantes llevaban en la frente copias de la portada de la Constitución venezolana. El pueblo salió nuevamente a la calle a exigir que se respete la Constitución. Los venezolanos tenemos derecho a elegir nuestro futuro. El gobierno debe entender que mientras más bombas lance, más vamos a seguir a la calle protestando. El pueblo no va a parar, aseveró el diputado opositor Iago Pilieri. La oposición advirtió que continuará con sus protestas para exigir la restitución del orden constitucional hasta que el gobierno acepte convocar a elecciones y anunció que el próximo viernes 12 de mayo habrá una manifestación de personas de la tercera edad.